Un iPhone VTOS 3 Termina con relación calidad-precio increíble Rompiendo todas las barreras desde China para todo Occidente Aquí los dejo con la revisión del VTOS 3 Este es su canal Android Studio Y nada, no olviden regalarme un like por allá abajo Y compartir este video con todos sus amigos Hola, soy el amigo de Android Studio Bienvenidos a su canal Android Studio Chicos, como ya les dije en el inicio del video En el día de hoy les vengo a traer este genial Revisión de lo que viene siendo El VTOS 3 Este smartphone que para mi es uno de los grandes terminales Calidad-precio que puedo encontrar Así que nada chicos, vamos a arrancar con lo que viene siendo el unboxing Lo que trae la caja Y posteriormente vamos a hacer el revisado del terminal Entonces vamos a contarnos directamente Que en China, gracias a la página Banggood Que fueron los que me enviaron este terminal La caja es muy bonita Muy chévere, muy minimalista Vamos a pasar directamente a lo que viene La caja Vamos a encontrar directamente el terminal Que ya vamos a pasar por él Vamos a encontrar entonces cable para carga Cable USB, micro USB Vamos a encontrar auriculares Y vamos a encontrar el cargador de pared Cabe resaltar que el adaptador lo incluyen en el envío En la página de Banggood Vamos a encontrar entonces lo que viene siendo El manual del usuario Ok Y una mica protectora Pues para nuestro terminal Así que nada chicos Vamos a pasar directamente a lo que viene siendo el terminal Vamos a pasar Y a dejar esto por acá Ok Y vamos a pasar directamente a lo que viene siendo el VTouch 3 Chicos Así es Este genial teléfono Que nos ha enviado la página Banggood Para la revisión Vamos a decir que directamente lo que viene siendo el VTouch 3 De la marca Ulefone Está construido en un acabado de metal Como pueden observar ustedes aquí en este momento Y acabado de plástico Muy bonito el tacto a la mano Digamos que es un terminal grande Es un terminal que pues no es para todas las personas Pero si en cuanto a calidad precio Es un excelente, excelente inversión Así que pues vamos a pasar y a decir Que en la parte lateral derecha Vamos a encontrar lo que viene siendo El botón de desbloqueo Botones de subir y bajar volumen En la parte inferior vamos a encontrar Lo que viene siendo el El altavoz, perdón Y el micrófono Como ustedes lo pueden ver aquí En la parte lateral derecha No vamos a encontrar absolutamente nada Y en la parte superior Vamos a encontrar el puerto USB Micro USB para carga y transferencia de datos Y el puerto del auricular Así que nada chicos También vamos a encontrar en la parte frontal De este genial terminal Una pantalla de 5.5 pulgadas Full HD Corriendo a 1920 x 1080 píxeles Una pantalla muy grande Y que en la relación del tamaño Cae muy bien en la densidad de píxeles Adicional vamos a tener una pantalla Arqueada Y vamos a manejar un Gorilla Glass Que es el acabado Del vidrio templado Que vamos a encontrar en este terminal Vamos a encontrar entonces chicos Lo que viene siendo Las medidas de este terminal 158 x 77 158 x 77 de ancho Por 8.60 milímetros de grosor Todo esto chicos Para un peso de 160 gramos Un terminal muy livenito Pues en cuanto al tamaño Vamos a encontrar entonces chicos Lo que viene siendo Dentro del terminal Un procesador de 64 bits 64 bits Octa-core MediaTek Corriendo con 3 gigas de RAM Y en la parte interna 16 gigas de almacenamiento Ampliable hasta 64 Vamos a abrir aquí Lo que viene siendo Atuntun Que ya lo había ejecutado Para que ustedes puedan observar El puntaje de este terminal En esta genial aplicación Es de 35.941 Compitiendo con terminales Como el Xperia Z2 Está muy cerca Y como les digo chicos La marca Ulefone El modelo Vitoge 3 Corriendo procesador De 64 bits En MediaTek Y Android 5.1 Lollipop Para nuestro terminal Una resolución de 1920 x 1080 Así chicos Entonces vamos a encontrar Dentro de este terminal También un cuerpo de batería Extraíble Como pueden observar acá La tapa la vamos a poder retirar Para colocar lo que viene siendo La batería Y la SIM card Recordemos que este terminal Es doble SIM Algo que es muy muy importante Los acabados en metal Un diseño muy similar Al del iPhone 6 Plus En tamaño y en diseño Pues que lo hacen Ver de una manera Muy muy minimalista Digamos que no se ha destacado Muchísimo el diseño En cuanto a diferenciar Pero si El diseño es muy bonito Hay que decirlo Y es la verdad También vamos a encontrar Entonces chicos Con un sensor De huella dactilar En la parte frontal La marca de Ulefone Nos dice que El sensor Nos responde a 0,1 Segundos En la huella dactilar Y la verdad Que lo he utilizado Y pues es muy muy fiable Nos ingresaríamos A lo que viene siendo Ajustes Ingresaríamos A lo que viene siendo Escaneo de huella Digital Ahí está Y pues nada chicos Pasaríamos a Colocar lo que viene siendo O a registrar Nuestra huella Dactilar De una forma Muy sencillita En este Ulefone Ahí está De una forma muy fácil Vamos a pasar Al siguiente aspecto Chicos Que sería Lo que viene siendo La Cámara Vamos a tener Una cámara chicos Que la monta La empresa Sony Es de la empresa Sony Un sensor Exmor IMX 214 A 13 Megapíxeles Vamos a ejecutar Lo que viene siendo La cámara Ahí está Digamos que es una cámara Que pues Realmente Les voy a pasar Aquí como unas Fóticos Para que ustedes Puedan observarlas Y la resolución De las mismas Es una cámara Que responde Muy bien chicos Es una cámara Que responde Muy bien Que me ha parecido Muy genial Adicional Vamos a tener Lo que viene siendo La cámara frontal Aquí una cámara De 5 megapíxeles Ahí estoy yo Hola que tal amigos De Android Studio Muy genial Con una apertura focal Muy muy chévere Que la verdad Es muy interesante Para este genial terminal Así que nada chicos Vamos a pasar al siguiente aspecto Que vendría siendo La batería La batería La marca Yulefon Nos arroja Una carga rápida Nos dice que nos va a dar 15 minutos De carga Por 35% Verdad Una batería De 2550 Miliamperios Muy muy genial Para nuestro Smartphone En cuanto a conectividad Simplemente vamos a tener Lo que básicamente Tiene la mayoría De este tipo De terminales En conexión LTE Vamos a tener 3G 2G Vamos a contar Con bluetooth Wifi Y dual sim Algo muy chévere Entonces este terminal Vamos a poder manejar Dos operadores Voy a ejecutar Lo que viene siendo Youtube Para ver el apartado Multimedia Vamos a ejecutar Por acá Un videito Para que ustedes puedan ver Chicos El sonido El sonido De Este genial Terminal Vamos a ejecutar Por acá un video De Androforol Un muy buen sonido Chicos Y responde Muy bien A lo que viene siendo Este terminal Calidad Precio ¿Verdad? Vamos a ejecutar Entonces lo que viene siendo Mapas Para que ustedes puedan Observar Aquí vamos a observar El gesto pinza Ahí está Responde muy bien Y pues nada chicos Vamos a contar Con un muy buen Dispositivo En nuestro Mando En nuestra Terminal Así que nada chicos Pues esta ha sido La revisión Del Ulefone Detouch 3 Espero les haya gustado Un terminal Muy bonito Que de verdad Tiene un acabado Muy muy chévere A la mano Y sienta muy bien Para Lo que viene siendo La calidad Precio Un saludo Para todos ustedes Recuerden Mi nombre es Cristian Rojas De Android Estudio Y su canal No olviden Darle like Por allá abajo Compartirlo Con todos Para que muchísima Gente pueda Tener este contenido Recuerden Este producto Fue facilitado Por la empresa Banggood Y van a contar Los links De compra En la parte De abajo Un saludo Para todos ustedes Y nada chicos Hasta la próxima ¡Vean!